Baby, avanza y envíame tu localización Con la foto triple, ya sé que entre en tentación Dime tu número de habitación Ser grosero no es mi intención Pero es que tú me llevas a otra dimensión No perdamos el tiempo Ya mismo tengo que coger el avión Así que, así que Vamos a hacerlo dentro del jacuzzi Adentro del jacuzzi, ma Mientras te como la pussy Rosita como tu, sí Vamos a hacerlo dentro del jacuzzi Adentro del jacuzzi, ma Espuma de la champaña Y burbuja en el jacuzzi Avísame cuando te vayas a venir, bebecita Pero dale que me tengo aquí, lorita Tócate pensando en mí mientras estés solito Te compré pasaje, le llega a Cali y me visita Tiene piquete grande, la menorcita Me gusta hacer cinturita De maldad se la pone apretadita Antes de que yo llegue, ya la tenemos agita Ay, digo te amo aunque sean falacias Por ti me convierte en separa Ya mismo te toca el facial Cuando vengas te voy a lubricar Tú mereces ser tratada como una princesa Que te invita en 247 a fornicarle La 4x4 a brincar Que no tenga guille policía y te empieza a rebuscar Y yo soy ese tipo Así que mami dale, que hoy te voy a vendar Me dijo que nunca da un beso Tranquila Yo te doy el tutorial No le caiga, yo le caigo El pato yo lo traigo Como tú no hay dos Como tú no hay dos No le caiga, yo le caigo El pato yo lo traigo Como tú no hay dos Como tú no hay dos Vamos a hacerlo adentro del jacuzzi Adentro del jacuzzi, man Mientras le como la pussy Rosita como Tucci Vamos a hacerlo adentro del jacuzzi Adentro del jacuzzi, man Puma de la champaña Y burbuja en el jacuzzi Salga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 ya Ya el mar Soul Sound Hotel por la Norte Mejor piezas de la colección